Por arme, después que te eliminas, no dices bien lo que quieras Como antes si me querías Por los piñales fríos, el niño le contestó Tengo a la norma que irán, por ti mi amor se acabó Que se sirva de entretención Lo que esta vez me pasó El sabio empezaba a armar, en su parte muy sencilla El agua sale a su arribo Saco la escuadra corpita, con ella de Dios te pido Luego se pasó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!